Y vamos a comenzar el programa con una persona, un prestigioso jurista, fue procurador de la Ciudad de Buenos Aires, se integra el Consejo de la Magistratura, diputado del PRO. Vamos a hablar con el doctor Pablo Toneli. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo le va? Muy bien, por suerte. Buenos días. Gracias por atendernos, doctor. Por sí o por no. Por sí o por no. Bueno, ¿seguimos con la fantochada de la Corte Suprema o no? Sí, sí. Parece que tendremos un último capítulo del show. Sí, sí. Un último manotazo, ¿no? Sí, este martes a la tarde. El oficialismo parece que cuenta con los 16 votos como para aprobar ese dictamen acusatorio, que por supuesto no va a tener ningún destino, porque en el recinto se necesitan dos tercios para aprobar un dictamen acusatorio y el oficialismo está muy lejos de reunir esa cantidad. De modo que si ellos aprueban el dictamen el martes, lo que yo creo que corresponde es que rápidamente haya una sesión de la Cámara en la que ese dictamen se trate, no se apruebe, quede rechazado y se dé fin a esta novela. Digamos, para que no quede ese dictamen allí pendiente, generando cierta inquietud o zozobra o incertidumbre respecto a los jueces de la Corte Suprema, que no me parece que sea algo bueno. Claro. Ahora, me da la sensación, doctora, corríjame si me equivoco, ustedes son los políticos, pero muchas veces los políticos entienden la dinámica de la realidad y después del domingo pasado me parece que ahí había algunos comentarios que algunos masistas, que intentarán seguramente separarse ahora del kirchnerismo como lo hicieron en algún momento, bueno, ahora se van a despegar y por ahí la Comisión no tendría ese voto que necesitan para llegar a la mayoría. Mire, yo le digo sinceramente, a mí me llamaría mucho la atención que el kirchnerismo convoque a la reunión de la Comisión si no tiene los votos. Yo creo que si ellos convocan a la Comisión para el martes a la tarde es porque tienen a los 16 miembros de la Comisión asegurados en su presencia y asegurados en su voto. Me llamaría mucho la atención que ellos convoquen una reunión de Comisión si no tienen asegurada esa mayoría. Pero bueno, el martes lo veremos. Claro, claro. Ya el futuro ministro, ¿cómo ve al futuro ministro de Justicia, el doctor Mariano Cunión Libarona? Mire, lo veo bien. Es un hombre, digamos que toda la vida ha estado vinculado a la justicia en su rol de abogado. Entiende cómo es la justicia, entiende lo que es la división de poderes y la separación de poderes. No, no, por supuesto no va a generar ningún conflicto con la justicia como los que inútilmente generó el actual ministro. Le cuento un chimento. En el cuarto piso dicen, por suerte vino alguien que recorre los tribunales y se va a un barra brava. Claro, exactamente. De modo que sí, veo bien, veo que es una designación que va a llevar tranquilidad al Poder Judicial y que es un ministro que va a poder, como ya ha quedado en evidencia por la reunión que estuvo hace unos días, es un ministro que va a poder tener un diálogo fecundo, un diálogo fructífero con la Corte Suprema, que tanta falta hace para resolver los problemas y las urgencias que tiene el Poder Judicial. Así que en ese sentido lo veo bien. En el cuarto piso me decían, y dejaron bien en claro, lo recalcaron, él nos pidió la reunión, refiriéndose al doctor Cunio, y accedimos a un encuentro protocolar porque todavía no asumió el cargo. Pero nos gustaría que cuando asuma, después del 10 de diciembre, si nos visite y podamos charlar, entre otras cosas, quién puede ser la sucesora de la doctora Elena Highton y también él o la sucesora de la renunciante Procuradora General de la Nación, la doctora Alejandra Gil Carbó, que es un cargo que está pendiente desde hace ya varios años. Sí, yo le confieso que a mí esa reunión de la Corte con el futuro ministro me llamó un poco la atención, me pareció un poquito apresurada, sobre todo con la foto y la difusión, porque se trata de alguien que aún no ha sido designado. Pero bueno, sirve también para demostrar el buen clima y el diálogo que va a existir a partir de la asunción del nuevo gobierno, al menos en el Poder Judicial. En ese sentido, es tranquilizador. Sí, también se reunió y conoció, porque me habían dicho que no lo conocía personalmente, al doctor Andrés Basso, que además de ser camarista federal o integrante de un tribunal oral federal, es el actual presidente flamante, presidente de la Asociación de Magistrados, ¿no? Sí, sí, eso sí, eso también me parece muy bien. La asociación siempre tiene un rol institucional relevante en relación con el funcionamiento de la justicia. Así que, si yo veo bien la designación del nuevo ministro, tengo la expectativa de que las cosas funcionen bien en el ámbito de la justicia. Y habló de tres o cuatro puntos que realmente parecerían claves, porque habló del tema de los reemplazos, ¿no? O los cargos vacantes, como puede ser la renuncia por jubilación de la doctora Elena Highton. Habló también del reemplazo de la doctora Alejandra Gil Carbó, que va a ser un camarista penal, a quien yo conozco mucho porque tengo una anécdota. Fuimos pinches juntos en un juzgado de instrucción de menores allá por la década del 70. Es el doctor Marcelo Lucini, que además es un prestigioso camarista penal. Bueno, sin duda que el problema más urgente de la justicia es cubrir ese casi tercio de vacantes que existe hoy en día entre la justicia nacional y la federal. Ese es el problema más urgente y que también es una muestra de la falta de diálogo que hubo en el gobierno anterior. Porque en el gobierno anterior no había ningún tipo de diálogo entre el Consejo y el Ministerio, entre el Ministerio y el Senado, entre el Senado y los distintos estamentos de la justicia. Entonces, por eso es que no se pudo avanzar con las designaciones y hay tantas vacantes en la justicia que tanto afectan el buen funcionamiento de los distintos órganos jurisdiccionales. Una muestra de ello es lo que pasó con el tribunal oral que tiene que juzgar a la vicepresidenta y que los jueces se excusaron alegando un exceso de trabajo, que sin dudas es cierto. La justicia les tuvo que decir que igual que ellos están todos y que tienen que seguir adelante y encontrar el modo de llevar el trabajo adelante. Tal cual, tal cual. Bueno, y otro de los dos ítems que dijo el doctor Cuño Libarona fue no pienso ir a ver ningún juez federal por ninguna causa en especial y además voy a tratar de bajar los decibeles de algo que se ha generalizado y mucho que es la doctrina Zaffaroni. Ah, me parece muy bien, me parece muy bien, porque si ha habido una doctrina perniciosa y con consecuencias nefastas en nuestra justicia, no solo la justicia nacional y federal, sino en todas las justicias provinciales, es la famosa doctrina Zaffaroni, de acuerdo con la cual es más importante el delincuente que la víctima o que la sociedad. Y si analiza, no se analizan los casos jurídicamente, sino ideológicamente también, ¿no? Así es, así es, así es. Bueno, y otro tema que a usted le ha tocado incluso analizar y de cerca en el Consejo de la Magistratura fue, parece que finalmente la doctora Ana María Figueroa asumió que no debe ser más ñoqui en el Poder Judicial y pidió la jubilación, igual que otro juez de justicia legítima que es el doctor Gregorio Corach, el hermano del ministro de Carlos Menem, Carlos Corach, que también intentaba continuar a partir de los 75 años, pero bueno, finalmente presentó su renuncia a partir de ahora, del primero de diciembre. Sí, a la doctora Figueroa parece que alguien le hizo el favor de regalarle una constitución, la ley yo, y entonces allí se dio cuenta de que tenía que jubilarse, ¿no? Y el Estado, ustedes del Consejo de la Magistratura, ¿le van a regalar los sueldos por los cuales no trabajó, o...? No, no, miren, en primer lugar le recuerdo que yo ya no estoy en el Consejo de la Magistratura, así que no tengo responsabilidad en el tema, pero yo espero que no, ¿cómo le van a pagar? Si hay una doctrina de la Corte que se ha aplicado sin variantes a lo largo de décadas, es que no hay remuneración por servicios no prestados, de modo que claramente la doctora Figueroa ya no va a cobrar un peso más del Poder Judicial. El caso del doctor Corach es distinto, el doctor Corach ha sido un camarita del trabajo prestigioso, trabajador, yo personalmente no hubiera visto más que él continuara en su cargo, ¿no? Pero bueno, llegó a la edad, no obtuvo el acuerdo, correctamente, como corresponde, optó por jubilarse, pero hago la descripción de que son casos distintos, ¿no? Recién hablábamos de que el kirchnerismo juega su última carta este martes con el juicio a la Corte, pero también está pendiente el nombramiento de varios jueces en retirada. ¿Se puede dar antes del 10 de diciembre, doctor? Mire, son capaces porque, digamos, todavía hay tiempo como para que el Senado les dé el acuerdo y el Poder Ejecutivo haga las designaciones del caso. Sería realmente una especie de tomada de pelo al futuro gobierno. Digamos, habiendo ya un presidente electo, lo que tiene que hacer el actual presidente, y lo digo entre comillas, porque la verdad que el presidente no tiene nada, lo que tiene que hacer el actual presidente es bajar la cortina y solamente tomar decisiones que sean absolutamente imprescindibles, urgentes y estrictamente necesarias. Pero, digamos, la tarea de cubrir las vacantes, de hacer las designaciones de jueces, todas esas que están destinadas a regir y a tener efectos por mucho tiempo, el actual presidente debería postergarlas y dejarlas en manos del nuevo presidente que ya ha sido elegido y ya ha sido consagrado por la población. Pero bueno, no espero que los kirchneristas sean tan republicanos porque no lo han sido nunca, de modo que sería una sorpresa que ahora al final el pretendido profesor de Derecho se ponga republicano y actúe como corresponde. Otro de los temas que quería charlar con usted, de paso lo exprimo, doctor, tiene que ver con que fue muy grave porque se usó desde el propio Congreso de la Nación el espionaje ilegal no sólo para enjuiciar a la Corte Suprema, no sólo para apoderarse de la justicia, sino también para los carpetazos hacia jueces que investigaban al poder, todos los fallos que no les gustaba el oficialismo, provocaba un carpetazo para el magistrado o el fiscal que los investigaba, y esto se hizo desde la Comisión de Inteligencia, desde la Comisión de Juicio Político, importantes y destacados colegas suyos, diputados oficialistas como Rodolfo Taylade, Leopoldo Moroio y tantos otros, han utilizado organismos del Estado, han utilizado buches, como los propios titulares de inteligencia del Estado, han dicho sí, el gobierno utilizaba buches y pagaba para que busquen información de tal o cual persona, ¿no? Sí, algo escandaloso, irritante. Esto quedó en evidencia en los interrogatorios que algunos diputados del oficialismo le hicieron a testigos durante la investigación en la Comisión de Juicio Político, porque le hacían preguntas respecto de temas que revelaban un conocimiento detallado y una información a la cual sería muy difícil acceder respecto de las vidas y las actividades de esas personas, de modo que también esto es algo que tiñe de ilegalidad lo sucedido en la Comisión de Juicio Político. Yo les haría que la justicia avance con una velocidad que suele no tener en esa investigación y pronto haya resultados y conclusiones para que se termine con este modo tan ilegal y contrario a derecho de actuar, y además los responsables reciban el castigo que merecen. Me estaban diciendo que allegados a las Fuerzas Armadas están como muy molestos porque no se ha investigado a integrantes de las distintas fuerzas que actuaban en inteligencia como el propio ex titular del ejército César Milani que tiene denuncias de espionaje ilegal y nunca se los han investigado. Bueno, esto forma parte de los déficits que todos conocemos en relación con la justicia federal penal la famosa justicia de Comodoro Pi, que algunas cosas las investiga y otras las deja guardadas en un cajón y esto generalmente sucede por las malas influencias del gobierno y de los operadores judiciales del gobierno. Ojalá que esto se termine tal como ha prometido el nuevo ex justicia y esos jueces de Comodoro Pi comiencen a actuar con la independencia y con la ecuanimidad que requieren cargos tan relevantes. ¿Se puede dar esto, doctor? ¿Se puede terminar con, como le llaman los medios, con los sótanos de inteligencia y con todos los organismos? Porque yo hablaba hace algunos domingos con el ex diputado Miguel Ángel Toma que también fue titular de una agencia de inteligencia y él nos decía y tiene que haber una decisión política muy fuerte para terminar con todo, porque además no conozco espías que estén pidiendo planes sociales, digamos. Todos tienen mucha plata, de algún lado la sacaron, digamos. Sí. Bueno, sí, se puede, se puede, no es fácil, pero se puede en la medida que haya efectivamente una decisión política firme en ese sentido y, bueno, y un consenso, digamos, dentro del nuevo gobierno para que todos los funcionarios vinculados a estos temas actúen de la misma manera y de común acuerdo. Pero sin duda que es algo necesario y es una de las tantas deudas que la democracia tiene con la República. Terminar con estos sistemas paralelos de inteligencia y con esas actividades subterráneas. Cosa que había prometido el actual presidente, con un énfasis digno de mejor causa, pero bueno, como pasó con todo lo que dijo, no cumplió. La última, doctor, la vicepresidente Cristina Elizabeth Fernández está a días de terminar su gestión, el 10 de diciembre da las hurras, se retira y va a dejar los cargos públicos, no va a tener fueros como cuando dejó la presidencia en diciembre del 2015 y a partir de ahora va a tener que seguir enfrentando las múltiples causas de corrupción, Vialidad, Otesur, Los Sauces, Memorándum de Entendimiento, Dólar Futuro, qué sé yo, tiene unas cuantas causas pendientes. ¿Piensa que, como siempre se dice, la justicia federal es tiempista, es mediática, pondrá en el pie en el acelerador de tantos juicios orales que están prácticamente listos para iniciar y la excusa es no, no tenemos fecha, no tenemos... Pero está todo listo para empezar y no se empieza nunca. Sí, bueno, sería bueno también que esos juicios avancen y se terminen y haya certeza, y sobre todo la población, el país tenga certeza. Y también ella misma, ¿no? Ella misma pueda... Sí, claro, tiene yo el derecho del mundo. Tal cual. Si hay un derecho de los procesados es el de acceder rápidamente a una decisión final, que ponga certeza respecto de su situación, ¿no es cierto? Tal cual. En fin, yo confío que esto suceda, ya veremos cuando empiece a andar el nuevo gobierno cómo se presentan las cosas. De todas formas, siempre tiene cositas como para mostrarle ilacha, Cristina, ¿no? Se encontró con su sucesora, con Victoria Villaruel, para arrancar el proceso de transición y no quiso sacarse una foto. Digo, ¿qué tonterías están? Son esos caprichos ridículos propios de quien, en vez de ocuparse de lo importante, se ocupa de formalidades y de tonterías. Pero bueno, ya se acabó, ya no la vamos a ver más. Así que, en fin, es un alivio. Hay que pensar las cosas por ese lado. Hemos logrado sacar del gobierno a los corruptos, sacar del gobierno a quienes viven del latrocinio, y eso es un gran avance. Yo lo celebro mucho, y a mí personalmente me alivia enormemente que todos los corruptos que conocemos, algunos condenados y otros no, salgan del gobierno y no los veamos más, por lo menos en la función pública. Hablando de corruptos que no veamos más en la función pública, se lo pregunto porque usted fue el acusador. Yo estuve en el jury de enjuiciamiento al juez federal de Mendoza con competencia electoral, Walter Bento, y lo destituyeron por mal comportamiento, no por delitos penales, sino por mal comportamiento. Los delitos penales, es como dicen en la jerga carcelaria, le tiraron el código por la cabeza. Hay juicios que ese jefe de una asociación ilícita, lavado de dinero, coimero, tiene todas en contra, digamos, el juez Bento, pero por suerte, digamos, que dejó de ser el juez con competencia electoral de una de las cinco provincias más importantes del país, ¿no? Sí, sí, la verdad que también eso fue bueno, me pareció sano que el juez Bento haya sido removido por mal desempeño. Creo que hubo allí una buena tarea del jurado de enjuiciamiento. Nosotros habíamos hecho una investigación muy prolija, muy seria, que nos llevó casi dos años. Y tuvo que enfrentarse a varios, ¿no?, que lo defendían. Sí, 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 sí. Hasta que al final, bueno, esos defensores no declarados se dieron cuenta que era una causa perdida y no tuvieron más remedio que acompañar. Pero costó, costó bastante la investigación, por eso fue que a mí me satisfizo mucho la decisión del jurado de enjuiciamiento. Y hay un denominador común. En el jury también utilizó, a ver si les suenan, palabras como la ufer, persecución judicial. Uh, bueno. Bueno, sí, sí, un espanto, un horror. Encima, además, quiso conmover al tribunal con la situación del juicio. Una bajeza, una bajeza brutal. Bueno, pero el tribunal vio que lo que hizo fue dejarle la obra social del Poder Judicial. No, 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 el tribunal no se la dejó porque no puede hacerlo. El tribunal lo que decidió fue remitirle una comunicación a la obra social del Poder Judicial para que considere y eventualmente resuelva la continuidad de esa prestación. Pero el tribunal no lo resolvió. Pero de todas maneras, en vez de afrontar las consecuencias de sus actos como un verdadero hombre, ahí estuvo lloriqueando por su hijo. Eso lo hubiera pensado antes de hacer las cosas que hizo. Seguro, seguro. Y además, en los juicios penales están involucrados sus otros hijos, su mujer, como siempre, ¿no? Sí, todo. Como pasa con Cristina Kirchner y sus hijos, con Alicia Kirchner y su hija. Como pasa con Lázaro Baez y sus hijos, no solo malos funcionarios, malos empresarios, sino también malos padres, ¿no? Que involucran a sus hijos, es un chanchullos. Pero bueno, doctor Pablo Toleni, siempre es un gusto charlar con usted. Gracias por estos minutos, gracias por atendernos este domingo. Le mando un abrazo, buen domingo y hasta cualquier momento. Igualmente, igualmente y hasta pronto. Gracias. Sí, también. Gracias. Gracias.